Hay un momento en el que haces clic. ¡Suscríbete al canal! ¡Siberu, bagire, tabizkaian bagara, baitar ere lapur ditanaparra! Guztiok gara Euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitzez berdinez, bat bera dugu izkera. Guztiok gara Euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitzez berdinez, bat bera dugu izkera. ¡Siberu, bagire, tabizkaian bagara! Ara, ban, bagare, dipuzku bagera. Ziberu, bagire, tabizkaian bagara, baita ere lapur ditanaparra. Erri bat dugu osatzen, eta gure zabarkeriz, ez da igunutzi ondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskaldun, guztiok anaiak gara. Euskaldun, guztiok anaiak gara, aurra aintzen duu augera. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskaldun askatzeko, aurra auskaldun auzera. Bagare, bagera, bagire, babatiza roman, Database, guanta iiii el palaguno conra esta esta... pero estoy superheroes muy fila sus contactos espero que yo hay que hacer más hipadamente a la era badago gaur ni youtube kanalean beste bido boiko den moduan euskara zoolik izango dena eta hemen dakar grisutapur bad wolfarken kampainat eta zer modus moldatzen garen emendik Esan beharra daukat ideia Aún nola aurrera Atera, ba, ideia gutxi Dala, bueno, se atuqo gara aligeta Obekien Egiten Rodugan, ¿sero daukagu? Hemen Hemen Mundu berriko koloniak Egon barco litzateke Hemen apur bat Laguntzen Orkoen Kontra Ixateko orko Eteik nola gendu Etaak nola gendu Daukagun, arazo bat Seango litzateke Musker Gizak jaubek daudela hor Ondoan, eta ez dira Batailan erret diratuko Beraz esango dugu bataila Luz ebat eta hobe genuke Seatuko bagina Sehozer rekrutatzen Baina esen dugu Lastima Ea esertatzen den Beraz, ingo duen esango da Zun mantendu hor Eta zu Ba, bueno Ikusi goda Gaukontoan izan da Txanda Ja, ja, bueno Hori ikonpontxakar Txanda Paso Igo dugu Kanala Goraen gozizango da Purruat Bigarren Es nuke esango bigarren mailakoa Baina bai Bestea Badaukat Itxitan Hora gait esateko Abeste guneko zuzendekoan Behar Egin behar Egin behar Ez nuen Sehozer Egin nuelako Eta Beraz Biar arte Zien izango dut Best Oiko kanala Erabili Bada espada Gaur bidali Diet Twitchako Mezu bat Galdetzen Ia Gauza bat Korrela jartzen Eta bar Joko Horren Streaming Egin aldudan Edo es Ezin ba dute Egin ba Es dute Egin go Eta Listo Vaya Bueno Vale Vale Vaya Eta Ezin Dugo Ese De Recluta Vaya Bueno Pobre jort Oka Gumbitarte Oceán Sayatu Kogara Orain Nator Puta mania Soy un Kogara I Ehm Yeay I Vale, agua aquí no vendí que es un duco negocio a tu, y agua aquí Vale, vale, vale Vale, eso es que es de su ser nai Me darte a su... ...el rango de chandenguada prest Hemen Oye, garante es que es algo de la pizzer ...hemen, marjal no es indúgues ere Hemen, como ven enzaigo, se tío a... ...hicharotea... ...murae ekin defensa Imaginatzen du... ...tezen du gula jantzori... ...erreklutatu ...bedaz, eurak erasotu arte... ...esgara... ...mogitu ere... ...egingo Ya, bueno... Betzen du den moduan... ...kanolonen funt... ...esango litzateke... ...ongi pasatxea... ...dea bazi galdu... ...se me rindu... ...eta badago... ...alde horretatik... ...estutu uste arazorik egon godenik... ...noyorko hoiek... ...eh... ...naikotxo... ...noyorko... ...molestatzen daute... ...eta ezak... ...egi ezateko ezakit nola... ...kenduko ditudan erditik... ...naikik... 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 ...menetan... ...a verau... ...neetan... ...dea zutorela... ...dea zutorela... ...y ezakitua... ...vaale... ...au... ...ei... ...vei toau... ...etitxaron... ...vale... ...aparte... ...au... ...naikik... ...vaale... No hay nada que ver ¡Au! ¡Vamos! 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 ¡Los hombres son rey! ¡Vamos! 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 Entonces esto no se ha interesado y esto no va a lugar y esto es así y ya viene todo lo que tiene ¡Suscríbete! 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 con los vampiros aquí Bueno, ojalá hay deshonor Bueno, ojalá hay deshonor ¡Horra! ¡Eso es un neutrón! ¡Pues no lo guardes! ¡Pues no lo guardes! ¡Pues no lo guardes! ¡Pues no lo guardes! ¡Pues no hay que pergi! ¡Pues no, no lo guardas! ¡Campusrivetrán! ¡DuState! ¡Vai con grudas, Capitán! en vez de Tauri, el autor que se une con el ayer a ko hondo hongo de ira la rebeliak a ver la rebeliak La verdad que... Orgollán. Vale. Sigue en la esa negra pura de cagada. Muy bueno. Vale, igual a cada nivel. Supongo que será... Supongo que será... Por el cero de cero, sí. No es posible. Chote. No es posible. Vete, echando la torta a Cristo en putada. Campaña en aurora y yo. Egin alisate. Como veis, hay una supervivencia campaña. No es posible. No es posible. No es posible. No es posible que haya sido un gran desastre. No es posible que haya sido un gran desastre. Es que es rago aditu una espía armada potente a gobat Akian gauza bat egin dezakegu, nahi kareiskutxo adena Baina akian ondo atera daiteke da gianes, ikusiko dugu Etaak ondo atera, nahi kareiskutxo adena Akian ojo Kareiskutxo adeta ¡Nos armas son tuas! ¡Nos armas son tuyas! ¡Nos armas! ¡Nos armas son tuyas! 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 ¡Vamos el Espíritu de Ulrich! ¡Nos armas son tuya! ¡Que la��라! ¡Dios! ¡Nos armas son tuya! ¡Nos armas son tuyas! ¡Nos armas son tuya! ¡Nos armas son tuya! ¡Que el Espíritu de Ulrich! La guardariak... Hemen ebailagun txapur bat... Emateko... Vale, salduna... Salduna gor... Sige... Sige... Kruatbohmann... La guardariak... Hemen ebailagun txapur bat... Hemen ebailagun txapur bat... Hemen ebailagun txapur bat... Hemen ebailagun txapur bat... Hemen ebailagun txapur... No, 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 no... Goytik txiro agiteko... Eespatariak ebailagun... A ver, la verdad ya correré más seguido. A ver, mortero. A ver, mortero. Ahí tengo... Una pura guardia moderna y tengo suec... Horra... ¿Estás listo para la guerra? Capitaña... Emen... Morala... Ema Teko... Su Harligor... Calara... De Marcos Bulfar... Horro... ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Entendido... ¿Estás listo? Milicia... Horro... ¿Estás listo? ¡Au! ¿Qué es eso? ¿Estás listo, general? ¿Estás listo, general? Ah... ос ubicatorian Y ahora, las presiono... Ahora estén los cápiles Ahora, ahora vamos a ver ¡Arriby a la reina ¡Arriby! ¡Arriby! Se le tiro aquí Ahora se le tiro aquí Tengo sus habilidades No lo veo, ¿qué hago? Corre, topo mas arete. Sube, tiro in. ¡Eta bro, eh! ¡Mumarretu segin! ¡Horida suek tira egin! ¡Juan! ¡Horran txalaguntzera! ¡Zuek! Ater a camisora Vale Se ve que era bien ahorrado. Por Heldenhammer! Aisigmask will! Awaiting command! Por Heldenhammer! Halperdias! Sube Cor-Monten! Ya, necesito retirar tu co! Sube Geldi! Sube Cor-Rico Charete! Sube Cor-Monten! Hрыlani! Hervor Verfuna Hopperde let's Джinn Slape them! yu o 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 o! Ahorrable, Nengo. Es y ese guita, ¿no? Ahorrable, Nengo. Por ejemplo, eh, 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 eh. Pues yo si quiero el uyan y entras. Aquí está, eh. Si, y le das ahí y entras. Tienen las cosas que no. ¿Por qué? Porque apagas. Apagas siempre, no sé lo que estás haciendo, porque cada vez que vengo yo, apagas. Si estarías haciendo algo normal, no apagaría. No sé. Si yo quiero buscar una palabra... ¡Sigma preserva! Eh, ¿qué es la palabra? Escribiros la palabra. Busquera. Ahorrable. Sí. Aquí doy. Aquí, escribir ahí. Escribiros la palabra. Aquí, eh... Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. Gracias. 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 Vamos a ver si ya. Por ejemplo ¿qué has? ¿El médico Chostén qué quiere decir? El Chostén lo es médico. ¿Eh? Un polvo de hipótesis Pero no vienen todas las palabras ¿Y ahora qué es temprano? ¿Aquí? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¿Ahora borro todo eso? ¿Qué, qué, 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 qué gusto? ¿Y aquí? ¿Sí? Ahí. La palabra que he resultado no está en el diccionario ¿Y ahora cómo se borra esto? Lo mismo. Aquí y aquí ¿Cómo se borra esto? ¿Qué es el diccionario? Llegás a la buscar Aquí, aquí Aquí, no me chile Es que no escuchas Vale Y esa palabra Te han consultado en nuestro diccionario No es tan el diccionario No está en el diccionario No es tan el diccionario Porque igual mendigos es solamente lo dices tú Y en el canal no es así ¿Y cómo es? No lo sé O mendisale, por ejemplo Puede ser Pero osaguilla no existe Por ejemplo, es aficionado el monte. Pero si te inventas palabras que no se escriben así, pues no vas a encontrar nada. Hay otras palabras que no encontrarás nada porque... ¿Aquí? Aquí. Ahí. Ya lo doy aquí. Sí. ¿Has borrado eso? Sí. Lo tengo que dar luego aquí, ¿no? Sí. No sé si se oye la palabra bien en euskera. No sé si se oye la palabra bien en euskera. No sé si se oye la palabra bien en euskera. No sé si se oye la palabra bien en euskera. No sé si se oye la palabra bien en euskera. No sé si se oye la palabra bien en euskera. Es lo último que has buscado. Y Negúa no sale. ¿Negúa invierno no sale? Pues que sale. Y yo que sé lo que sale en el Uyá. ¿Por qué chillas tanto? ¿Por qué me chillas tanto? ¡Porque tú estás chillando! ¡Cago en Dios! ¿Cómo se borra esto? Eso no se puede guardar. Es que es otra palabra. Igual en el Uyá no sale todo. ¿Qué pasa, Ilu? ¿Qué pasa aquí? Este que no sabe más que chillar. Ya, claro. Claro, claro. ¿Qué estás buscando? ¿Lo de esto? ¿Lo de Cantari? Ya sé que lo de su móvil no va a funcionar. Eso es para buscar. Es que eres aquí otra palabra. Pero es que no es bien y no te inventas palabras y no están todas. ¡Negúa es inventarme! Pero ahí no sale. Si no sale, no sale. No está la palabra en el Uyá. ¿Qué pasa? Pues pone negu. Sale negu al de otras palabras, pero neguá no sale. ¿Y negu? ¿Y mierda que es negu o negu? Negu. Pues aquí le das a negu. 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 conmigo encima, la culpa es mía vale, todo es mi culpa no, mi culpa es todo si no aparecen de lujar es mi culpa si, todo es mi culpa, claro que si, campeón bueno, la un noch, hau en menut xigo dudu... horreles de lago su senegorik egin Y ya está. 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 Y ya está.